Soy Mike Impastor Esta vez voy a ser tan impostor que voy a traicionar a mi propio compañero Voy a intentar meterle un lío y culparle para que la gente se fíe de mí y poder matar a todo el resto A ver, voy a matar a este que nadie sabe quiénes somos Bueno, ni me he fijado quién era Si me preguntan esto... ¿Quién es ese? ¿Eres un testigo o eres un amigo? ¿Confías en mí? ¿Qué? Venga, no Mira, mira, aquí está, aquí está Puedo conseguir desviar la culpacía mondongo y proclamarme héroe de los tripulantes A ver, para que no sepan quién soy voy a transformar a todos en plátanos ¡Ay, está saboteado! No me acuerdo de a quién tengo que matar, ¿eh? ¿El de la bandeja, no? ¿A quién mato? Venga, voy a matar a este ¡Pum! Ups Creo que no soy muy discreto ¿Quién era el de la bandeja? Es lo único que... ¿Quién era el de la bandeja? ¿Quién? El de la bandeja era yo, el de la bandeja era yo ¿Pero qué? Vale, a ver, la bandeja no ha sido, ha sido otro Es que luego ha venido otro y todos saben que pueden correr y digo Voy a reportar que esto se está descontrolando Yo me he ido corriendo y me he ido corriendo porque he visto a uno disparar y yo pues voy ¡A la verdad! No, no, no ¿Por qué vais todos juntos? ¡Alejaros! Mato, mato a Jesús y culpo, culpo a Timba ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Timba? A ver, ¿qué tienes que hacer en tu defensa? ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué has dejado un cadáver y te has ido corriendo? ¿De qué? ¿De qué? Pues si yo no estaba ahí Si te hemos visto a todos Yo me he ido corriendo Pues claro, después de matarlo Ya sabes, yo no he visto nada, eh Mike Mike, no te dejes de engañar Si yo estaba acusando todo el rato a Mondongo Y tú lo estabas defendiendo Que iba a delatar a mi compañero que lo he hecho desde el principio Es verdad Y ya está Pues para... A lo mejor para engañar un poquito Venga, anda A tu casa A tu casa, Timbo Eh, mira, mira, te voy a dar un aplauso Toma, para ti Yo también, yo también Para ti O sea, que Mike Es que no has tirado el ratón Es que no has tirado el ratón Mike, me ha mentiado por todo Es que necesitaba un chivo expiatorio